El ministro de salud Daniel Salas informó este martes que se hará una investigación sobre denuncias que se han recibido por supuesta alteración de las marías en los taxis. Precisó que al parecer se están cobrando montos más altos de lo que se indica. He recibido denuncias de algunos taxistas que de forma inescrupulosa han estado también alterando las marías. No tengo aquí la forma de comprobarlo, pero sí me están diciendo ya varias personas que han notado que los viajes están saliendo muchísimo, muchísimo más caros. Y esto vamos a hacer que se haga la investigación respectiva, pero por favor, aquí como hemos también indicado que han habido denuncias y que hay gente que se está tratando de aprovechar de las personas para estafarlos, también llamo a estos transportistas a que hagan un uso responsable y que también no le nieguen, por ejemplo, o no le aumenten la tarifa a una persona que trabaja en un hospital o en un centro de salud, que esto es sumamente grave y créanme que vamos a hacer investigaciones al respecto. El jerarca precisó que esperan tener respuestas sobre este tema. ¡Gracias!